El malecón del Cristo Petrolero fue el lugar escogido por la policía del Magdalena Medio para dar a conocer esta nueva campaña contra los focos de violencia que se han venido presentando en la ciudad, principalmente en estos entornos escogidos por la comunidad para hacer deporte, ejercitarse o pasar un rato de san esparcimiento, donde los delincuentes lo utilizan para ejecutar sus delitos. La idea es recuperar de la delincuencia estos lugares. Para que este lugar sea visitado por todos los ciudadanos de a pie, por todos los turistas que visitan nuestra ciudad, de este momento, de esta manera, estamos dando una formulación de valores como la preservación y cuidado del medio ambiente. Estamos generando algunas campañas de armonía y equilibrio natural con el mejoramiento de entornos y parques seguros. En esta oportunidad se escogieron algunos lugares en el que las autoridades se dispondrán a vigilar y brindar seguridad. Asimismo, se realizarán siembra de árboles y limpieza con el fin de cambiar la imagen de la zona y contribuir con la preservación del medio ambiente. Pasados hicimos la siembra de varios árboles, con nuestro personal de apoyo, con toda la oferta institucional y en compañía de los vecinos y amigos, hicimos este gran despliegue. Quiero comentarles que la ciudad de Barranca Bermeja, por medio de la Policía Nacional, tiene ubicados y priorizados seis parques, seis parques y entornos seguros que van a ser emblema de este municipio, donde estamos llevando toda la oferta institucional a fin de evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean afectados por este gran problema que es el flagelo del microtráfico y narcotráfico. Siete parques han sido priorizados, entre los que se encuentra el Parque Infantil, La Cotraeco, Esperanza, Santa Isabel, Cicuentenario, Kennedy y Fundadores. De esta manera, esto lo hemos hecho es con apoyo de toda la ciudadanía, con información en tiempo real, por medio de las redes de apoyo, donde nos han caracterizado y nos han informado que algunas personas inescrupulosas son las que están tratando de dañar el medio ambiente, la seguridad y la salud en este importante sector. El Departamento de Policía del Magdalena Medio también hizo un llamado para que la comunidad cuide estos espacios para la seguridad y sana convivencia.